desde marchena sevilla andalucía aquí os traemos un nuevo vídeo para deciros que vamos a sortear una nueva incubadora precisamente esta incubadora que veis en pantalla con forma de pollito que analizamos a fondo en nuestro canal secundario hecho en casa aquí arriba os dejo el enlace de nuestro canal estuvimos dedicándole diferentes semanas a ver su temperatura y humedad tal cual nos llega de fábrica vimos también después como es por dentro la distribución de los componentes y todo lo necesario para sacarle el máximo rendimiento a esta incubadora que nos ocupó durante bastante tiempo incluida una incubación a huevos de gallina pues bien llegó el momento de hacer el sorteo de esta incubadora y por supuesto con unas cositas a tener en cuenta como por ejemplo que para participar en el sorteo hay que estar suscrito a nuestro canal podéis dejar todos los comentarios que queráis en el próximo vídeo del sábado 2 de julio diciendo simplemente participó desde en nuestro caso marchena sevilla andalucía repito en el próximo vídeo del sábado 2 de julio podéis dejar todos los comentarios que queráis para participar mientras más comentarios evidentemente en ese vídeo más posibilidades tendréis de llevaros esta pequeña incubadora y por supuesto como siempre hacemos en cada uno de los sorteos no queremos dejar a nadie fuera si toca aquí en españa a alguien que sea de aquí de nuestro país le enviaremos esta incubadora si es de fuera le enviaremos el total de lo que nos costó cuando lo compramos en ese instante hemos hecho ya diferentes sorteos de otras incubadoras que hemos ido probando en nuestro canal secundario y así vamos a seguir haciéndolo normalmente en un periodo de unos mes y medio dos meses sorteamos una incubadora y repito lo principal es estar suscrito a este nuestro canal de incubadoras caseras como podéis comprobar en esta imagen después de estar durante semanas haciendo comprobaciones para sacarle el máximo partido a esta incubadora decidimos hacer una incubación fueron seis huevos de gallina a los cuales le hicimos un seguimiento durante toda la incubación para ver o comprobar que todo lo que hicimos antes de hacer esta incubación mereció la pena y no es otra cosa que conocer a fondo el dispositivo que teníamos entre manos así que si quieres ver todas las comprobaciones que le hicimos y el resultado que nos dio esta incubación puedes consultarlo en nuestro canal secundario hecho en casa esta es la incubadora que puedes ganar tan solo con participar en el vídeo del próximo 2 de julio sábado así que estaros atentos porque esta pequeña incubadora puede ser tuya y ya os adelantamos que el próximo sábado en ese vídeo en el que podéis dejar todos los comentarios que queráis vamos a comenzar aquí en nuestro canal principal la construcción de una nueva incubadora casera lo haremos paso a paso contando todo lujo de detalles para que si tienes experiencia o no puedas hacer tu propia incubadora casera con los mejores resultados posibles así que por partida doble te recomendamos que no faltes a la cita del próximo sábado porque puedes ganar esta incubadora y que también te vamos a decir cómo hacer la tuya propia lo haremos de la forma más fácil posible y como siempre hacemos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras intentando conseguir el máximo rendimiento de incubación por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos saludo a todos los videos y la próxima vez a todos los amigos a todos los a todos los la a Gracias por ver el video.